¿Medellín tiene con qué? Bueno, hola, ¿cómo están? Este es el primer capítulo de un experimento que estamos haciendo con el equipo de hacer unos podcasts bien bacanos, conversados con gente chévere y lo queremos llamar ¿Medellín tiene con qué? ¿Medellín tiene con qué superar todas las crisis que se le atraviesen? ¿Medellín tiene con qué salir adelante de situaciones complejas, de situaciones difíciles? ¿Medellín tiene con qué darle oportunidad a los jóvenes? ¿Medellín tiene con qué construir un proyecto cultural bien interesante? Y hoy, precisamente, queríamos como primer invitado a este podcast traer a una persona que nos hablara de ese tema. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues encantado, Daniel, y bienvenido siempre a mi casa. Le digo que este es un espacio de conversación. En mi casa siempre hay tinto o tinto. Y hay buen café. Este es uno de Titiribia, además, muy bueno. Espectacular. Sí, lo hacen unos amigos, los marques, lo cultivan, nos lo traen a la casa. Los descubrí en pandemia y ya no quiero cambiar de café. Es muy, muy buen tinto. Delicioso. Y la cerámica es de mi esposa, que además es ceramista. De la mona. De la mona. Espectacular. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Jorge, pues a ver, uno por dónde empezaría cuando conversa con vos. Porque yo recuerdo que hace unos meses estabas vos, creo que era en Argentina, dando una charla en la Flaxo. Ah, sí. Donde vos mencionabas una frase que yo apunté por aquí que me parecía muy importante y es, textualmente, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. El proyecto cultural de Medellín no fue un proyecto de cultura. Fue un proyecto de sociedad. Yo quiero que empecemos dando rienda suelta por ahí, pues, porque nos expliques cómo es que no fue un proyecto de cultura y si es eso. ¿Por qué no es la primera gran pregunta en todo esto? Sí, hombre, Daniel. Mira, yo creo que de eso podemos hablar. Un buen rato. Porque hoy, casualmente, hoy, el día que hacemos este podcast, estamos con Lucía González, que además también te está respaldando en esta propuesta tuya, en la candidatura a la alcaldía. Estamos escribiendo una carta a Gustavo Petro, pidiéndole entre mucha gente del sector cultural o gente que hemos estado metidos en la cultura y con la cultura, pidiéndole una reunión. Y una de las cosas que le decimos es que nosotros teníamos la esperanza de que su proyecto cultural no fuera un proyecto solo del Ministerio de Cultura y no fuera un proyecto en el Ministerio de Cultura solo basado en lo artístico, que fuera un proyecto en el Ministerio de Cultura, de construcción de ciudadanía, de construcción de nueva sociedad, pero también que todo el gobierno nacional fuera un proyecto cultural. Lo que queríamos es que todo el proyecto nacional fuera un proyecto cultural. Y eso lo pusimos así en varios momentos de la alcaldía hace 18 años. En la alcaldía del 2004 al 2007 dijimos, la Secretaría de Cultura tiene que fortalecerse, pero el proyecto cultural no es solo el proyecto que hace el sector cultural. La cultura es el mínimo denominador de una sociedad. Los desafíos educativos de cualquier sociedad, el desafío de transformarnos desde la educación, implica unos alcances culturales, y el desafío de transformarnos culturalmente como sociedad implica unos alcances educativos. Es decir, los cambios de la sociedad tienen que ser culturales. Y en Medellín lo que estamos necesitando, y por eso lo decía en ese momento en Flaxo, en Argentina, en Medellín, en Argentina, en Latinoamérica, lo que estamos necesitando es la construcción de una nueva sociedad, de una nueva ciudadanía, de ciudadanos y ciudadanas. Podríamos decir, con otros valores, con nuevos valores, con otras características. Y eso es parte de lo que tenemos que ser capaces de construir en Medellín. Y yo creo que, Jorge, ahí, perdón que interrumpa, pero una cosa, yo siento que en medio de las discusiones que hay alrededor del gobierno actual en Medellín, con lo que está pasando con Daniel Quintero, yo veo a la mayoría de las personas pensando mucho también como en clave nostálgica, como mirando hacia atrás. Y yo creo que vos das en el clavo en que creo que en el pasado siempre encontraremos respuestas de cosas y de retos que ya hemos venido superando, pero ese proyecto de sociedad no puede, no sé si me entendés. Ahí das una clave, además, con lo que tiene que ser como los desafíos de esta ciudad. Y me encantaría saber también la opinión tuya sobre esto que voy a decir. Hoy, hoy, también hoy, le escribí a Gilmer Mesa. Gilmer Mesa es filósofo, Gilmer Mesa es profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, del ITM, pero además es escritor. Y es un escritor que uno podría decir tardío, por ponerlo de alguna manera. Tiene 45 años y tiene dos libros publicados. Uno hace cinco años que es La Cuadra, sobre su cuadra en el barrio Arancués, y otro que es Las Travesías, sobre su familia, sus bisabuelos, sus abuelos, sus tíos, todo, en Ituango, en la granja, en el Aro. Y hoy le puse un mensaje diciéndole que anoche había terminado leer Las Travesías y que no pensaba que había un libro más duro que La Cuadra, que es su primer libro. Pero que era un libro hermosísimo, que era un libro de una literatura fantástica, o sea, una literatura maravillosa. Qué libro tan bien escrito, tan conmovedor. Pero que ese libro narra nuestras durezas, nuestras barbarias, nuestras violencias, y que lo que nos hace pensar es qué tipo de sociedad hemos construido, o sea, cuál es la sociedad que tenemos que hacer para no seguir enredados en esta guerra atroce, en estas guerras atroces, en estos sinsentidos de la muerte, en estas barbarias permanentes. Y Gilbert me mandó un par de mensajes de audio, cruzamos varios mensajes, quedamos que nos íbamos a tomar otro tinto, pero pensaba eso. Es que tenemos un desafío hacia adelante. Tenemos un desafío que el Acuerdo de Paz lo puso sobre la mesa. El viernes pasado en Quibdó lo decíamos, una mesa en el Banco de la República sobre cultura y paz, y es cómo construimos escenarios distintos de sociedad. O sea, qué se puede esperar de una alcaldía de Medellín, qué se puede esperar de una gobernación de Antioquia, qué se puede esperar de un gobierno nacional, qué se puede esperar de las empresas privadas, qué se puede esperar de las ONGs, de las universidades públicas y privadas, de las organizaciones comunitarias en la construcción de ese proyecto de sociedad. No sé vos qué pensás de esos desafíos, pero el desafío es hacia adelante, hacia atrás podemos recoger cosas, aprendizajes positivos y negativos. Uno tiende a mirar con nostalgia, pero cada vez con menos. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que, o sea, digamos, en esa época de los noventas que teníamos, o sea, creo que Medellín sigue siendo una ciudad bastante violenta, pero en esa época pues teníamos más de 300 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era una cosa realmente pues desgarradora. En ese momento decíamos, bueno, aquí en medio de la balacera es imposible construir una sociedad, es imposible conversar. Y yo creo que gran parte del accionar de las organizaciones de base comunitaria, del empresariado, digamos, de la sociedad civil en general e incluso de la política desde la alta consejería presidencial era, bueno, Medellín no se puede seguir matando de esa manera, eso no puede seguir siendo allá una masacre pues todos los días ha sido una bomba. Pero hoy también, digamos, viendo que tenemos una tasa de homicidios mucho más baja que sigue siendo absolutamente, pues digamos, inaceptable y que tenemos que seguir luchando todos los días contra ese flagelo, pero hoy también tenemos que discutir, por ejemplo, la crisis climática y ecológica. Hoy tenemos que discutir la violencia contra las mujeres. Hoy tenemos que discutir también como que hay un montón de retos estructurales. El tema de la pobreza es increíble. Hace poco Medellín, como vamos, resaltaba que el 24% de los hogares que encuestaron reportaban hambre y que no podían tener las tres comidas al día. Entonces yo creo que también hoy el proyecto de sociedad tiene que ir hacia ese lugar y por eso también creo que vos hablabas mucho de cómo más que un proyecto cultural era un proyecto de sociedad y la cultura que tiene que hacer para combatir la crisis climática y la cultura que tiene que hacer para que sea cada vez más repudiada la violencia contra las mujeres y demás. Yo creo que hay unos desafíos que mencionaste. Yo sumaría los desafíos de pobreza, de hambre, al desafío de crisis climática, al desafío de violencias, sobre todo especialmente las violencias de género. Sumaría el desafío de las democracias. Latinoamérica está viviendo un momento muy interesante con sus democracias nacionales. Digamos una más o menos paridad de fuerzas entre grupos políticos distintos, pero realmente tenemos una crisis de democracia hace un buen rato y nuestras democracias son muy frágiles, muy frágiles. Yo, por ejemplo, me da mucho temor lo que ya pasó en Brasil con Bolsonaro, con los grupos religiosos que se toman el poder político, pero también me da mucho miedo con los populismos de izquierdas y derechas que se toman el poder político y que a punta de mentiras empiezan a manejar una situación y me da mucho miedo. Te digo, tal vez por mi edad, hace 61 años, el efecto perverso y mira que lo pensé, el efecto perverso de muchas redes sociales en la construcción de candidaturas. Luego vivimos con Rodolfo Hernández. ¿Cómo es posible que un tipo como Rodolfo Hernández haya estado a un punto de ganar la presidencia de Colombia? ¿Cierto? Es increíble. Lo de Bukele es una cosa muy especial porque yo lo conozco personalmente a Bukele. Lo conocí cuando era alcalde de San Salvador. Yo he ido muchas veces a Salvador a hacer trabajos allí y lo acompañé incluso a él, a la sociedad del Salvador, a unas fundaciones empresariales en intervenciones en el centro de la ciudad. Y Bukele tiene un punto de efectividad combinada con populismo y hoy con un estilo muy dictatorial frente a estas medidas que yo miro con mucho recelo, pero que para mucha gente le gusta. Hay gente que le gusta ese tipo de medidas efectistas, inmediatas, en fin. Yo acabo de regresar de Chile y en Chile hay gente hoy diciendo que ojalá volviera la dictadura de Pinochet. O sea, una cosa absurda. nuestras democracias están en riesgo, pero pensando que son las democracias ya no nacionales, sino una democracia en un barrio de Medellín. Esta cooptación clientelar que ejerce el poder público y esta cooptación criminal que ejercen bandas hacia las juntas de acción comunal, hacia las juntas administrativas locales o hacia asociaciones de vecinos. Ahí hay un desafío en las democracias propias de los barrios. Y para aterrizar en Medellín, Jorge, vos qué visión tenés hoy de Medellín en materia de su situación social y de su situación cultural y como algo también de pistas para la construcción de ese nuevo proyecto cultural para la ciudad y de sociedad. Yo creo que hoy estamos mejor que hace 18 años por supuesto en muchísimas cosas. Vos mismo lo decías ahora las cifras de violencia. Desde el 91 hasta hoy hemos bajado 96.7 nuestra tasa de muerte violenta. Pero tenemos una tasa de muerte violenta que es 13.9 todavía. Es decir, que es más de la media mundial. La media mundial está en 6.5. Nos matamos más del doble en Medellín todavía que en el promedio del mundo. Ahora que vengo de Chile, Chile tiene 4.6 muertes por cada 100.000 habitantes y nosotros 13.9 y allá están preocupadísimos y nosotros estamos tranquilos supuestamente porque hemos bajado mucho. Entonces tenemos mejorado mucho. Yo creo que hoy tenemos una institucionalidad pública más fuerte que hace 18 años que incluso es capaz de soportar un pésimo alcalde como el que tenemos hoy o un pésimo alcalde como el que tuvimos antes de este. Creo que esa institucionalidad pública es importante. Creo que tenemos una ciudadanía muy fortalecida. Creo que lo que ha pasado además como reacción también ante esta pésima alcaldía es que muchísimos sectores ciudadanos han mostrado de lo que están hechos sectores empresariales ONGs sectores comunitarios veedurías ciudadanas y eso es fundamental. Yo creo que hoy ese tipo de cosas me hacen ser más optimistas pero además tenemos una ciudad que hoy tiene cobertura de casi el 100% en servicios públicos básicos en muchos lugares que tiene un sistema de transporte público que es ejemplar en el país y en Latinoamérica que tiene una infraestructura educativa cultural deportiva recreativa de calidad aunque muy decaída también por falta de mantenimiento en esta alcaldía pero digamos que hay una base mejor que la que teníamos hace 18 años y hoy tal vez lo que se necesita es un trabajo desde la alcaldía próxima Daniel de fortalecimiento de lo público que ya existe y de fortalecimiento ciudadano de lo que ya existe esa necesidad de conocer reconocer valorar y potenciar lo que ya existe de acuerdo y bueno vos estuviste en el gobierno fuiste gerente del centro fuiste secretario de cultura digamos conoces muy bien todo este mundo de lo público yo también quisiera haber sido gerente del centro y secretario cuando no había redes sociales claro había sido tal vez muy distinta la SUS no me imagino pero vos salís mucho a distintos países de América Latina y pues a distintos lugares a contar la experiencia de Medellín pero también traes muchas personas de otras partes que vienen a conocer la experiencia exitosa de la que se habla en tesis de maestrías de doctorados en muchos lugares y yo quisiera a dónde los llevas cuando llega alguien aquí a Medellín a dónde los llevas cómo es un recorrido con ellos qué les decís con qué ideas crees que se vayan voy a responder con dos ejemplos uno de esta semana próxima y otro de hace poco el de esta semana próxima voy a recibir a 28 personas de Brasil que vienen de varios estados pero básicamente del estado de Pernambuco vienen 6, 7 alcaldes vienen director de planeación en fin y el primer día que ellos llegan a las 2 de la tarde más o menos los dejo que lleguen al hotel que se den una ducha y salgo con ellos y les muestro la uva del tesoro siempre de por cercanía al hotel y los dejo descansar pero vamos a la uva del tesoro a ver una unidad de vida articulada un parque público una intervención una biblioteca en fin pero el domingo me voy con ellos a recorrer este domingo el domingo de Semana Santa cuando hacemos esto me voy a hacer con ellos un recorrido por Nuevo Occidente y por la Comuna 13 les muestro Nuevo Occidente completo les muestro las viviendas de interés social les muestro la uva de Nuevo Occidente la Nuevo Amanecer les muestro el colegio Lusitania la biblioteca el parque biblioteca de Lusitania les muestro el espacio público les muestro el metro cable y bajo a San Javier y hago un recorrido que no es solo el de las escaleras eléctricas me gusta el recorrido por las organizaciones por la Casa Colacho por Casa de Estrategias por Zonbatá por los proyectos sociales y culturales que han determinado mucho la vida de ese barrio pero los llevo a ver también la Casa de Justicia la Unidad de Vida articulada Huellas de Vida y en la Comuna 13 el Colegio Público de las Independencias el espacio público el cementerio el cementerio como un lugar de memoria con el aca con semillas de futuro los llevo a las escaleras pero a conversar con la gente con los emprendedores y los llevo hasta el último rincón del viaducto ya terminamos a las 7, 6, 7 8 de la noche tomándose una cerveza y comentando con la ciudad al fondo esa historia el lunes los voy a llevar a Moravia casi todo el día estamos entre Moravia y el centro de Medellín para que vean diferentes realidades es decir una agenda que se construye desde muchas perspectivas pero la respuesta hacia atrás hoy me escribí con Clara Urugada que es la alcaldesa de Iztapalapa una ciudad de 2 millones de habitantes en Ciudad de México Ciudad de México son 16 ciudades la más grande de las 16 es Iztapalapa Iztapalapa vino a Medellín hace 5 años cuando Clara ganó la alcaldía y cambió su norte y busquen ustedes utopías o busquen caminos y comunidades para mujeres libres y seguras esta mujer está haciendo una cosa maravillosa que hoy deberíamos traer a Medellín y hoy la felicité y me dijo Jorge este es el aprendizaje que nos dejó Medellín increíble entonces yo creo que hay muchas de estas cosas que Medellín ha influenciado a otras ciudades los compás de Recife los Nido en Argentina el parque biblioteca en la ciudad de Monterrey en el barrio Independencias muchísimas cosas de muchos lugares el trabajo en favelas de Brasil y yo creo que esos aprendizajes hoy tenemos que recogerlos y empezar otra vez a aprender de otras ciudades para aplicar cosas de esas otras ciudades en Medellín Jorge me va a salir un momento aquí del libreto pero cuando vos hablaste de Moravia a mí es uno de los barrios más potentes de esta ciudad yo tuve pues como la fortuna de estudiar en mi tesis de maestría vos me ayudaste te entrevisté ¿cómo fue el proceso de Moravia? porque yo creo para que la gente también que nos está viendo y que nos escucha Moravia era tal vez el barrio más peligroso de la ciudad más peligrosa del mundo y estaba en una pues sufría de una estigmatización su gente la población o sea era impresionante lo que pasaba allá y Moravia tuvo una transformación a través del mejoramiento integral de barrios que por supuesto no hay que negar que en Moravia existen muchos problemas sociales todavía hay una deuda por resolver gigantesca pero lo que pasó en Moravia como nace el centro de desarrollo cultural de Moravia como nacen los jardines el de Mamachila y el otro jardín infantil de Buencomienzo la intervención de la quebrada de la Bermejala la intervención del morro que desafortunadamente también en esta alcaldía otra vez pues la incapacidad institucional la desidia no sabieron ni qué decir hizo pues que se volviera a ocupar el morro la cancha de fútbol que es una cosa espectacular la institución educativa fe y alegría qué pasó cómo es posible que un barrio en tan poco tiempo una o dos administraciones ocho años un proceso máximo de diez años haya logrado tener una transformación física y cultural tan grande en tan poco tiempo qué pasó allí dos respuestas intento que sean rápidas la primera Moravia tiene como cuatro momentos en su historia sí en 1966 67 empezó a ser basurero público de la ciudad que es un hoy dice pero cómo permitimos eso hasta el año 84 fue el basurero a cielo abierto a 25 cuadras del centro de la ciudad era el lugar donde depositábamos las basuras a cielo abierto sin ningún tratamiento yo estudiaba en la de Antioquia y toda la de Antioquia olía a basurero todo el día pero toda la ciudad del centro de la ciudad olía a basurero una cosa absurda pero ahí se asentaron durante esa época de basurero durante 16 17 años de basurero se asentaron 15 mil personas cuando se hizo el relleno sanitario en la curva de rodas el barrio empezó a consolidarse con más vivienda segundo momento es ese desde el año 84 hasta el 2004 40 mil personas en las peores de las pobrezas y en las peores de las violencias tercer momento desde el año 2004 hasta el año 2011 se diseñó un proyecto urbano integral para Moravia le decíamos el macro proyecto de Moravia y una clave que hay que volver a rescatar para la institucionalidad pública las gerencias territoriales nosotros en esas alcaldías de Fajardo y Alonso creamos la gerencia del centro se creó la gerencia Moravia la gerencia de Ibaná la gerencia de Nuevo Occidente la gerencia de los corregimientos la del centro y corregimientos siguen existiendo las otras desaparecieron pero esas gerencias tenían un pequeño equipo y eran la misagra entre la alcaldía la comunidad y las organizaciones del barrio y en ese macro proyecto en ese proyecto urbano integral que hicimos toda la alcaldía trabajando en lo que yo llamo una orgía institucional no con políticas sectoriales solamente sino con políticas poblacionales y territoriales es lo que hay que hacer mejorar convivencia bien que hace cultura para mejorar convivencia ¿por qué escogieron Moravia? por unas condiciones escogimos tres territorios de Medellín como lugares iniciales para los proyectos urbanos integrales toda la zona nororiental las comunas 1 y 2 desde Acevedo hasta donde digamos hoy está la zona alta de Santo Domingo 200.000 personas escogimos Moravia por una razón clave era la zona una de las zonas más duras de la ciudad pero además porque hacía parte también de la intervención de un complejo de lo que llamamos zona norte jardín botánico parque norte intervención del planetario la casa de la música que era un parqueadero que había hecho el alcalde anterior un parqueadero para 57 carros lo convertimos en casa de la música luego otro alcalde hizo el MOBA que es la escuela de innovación del maestro en fin ese nuevo centro y Moravia hay alrededor y en ese proyecto intervención de todas las secretarías y preguntabas el centro de desarrollo cultural de Moravia el centro de desarrollo no fue idea ni de Fajardo ni mía me encantaría decir ay fue idea muestra nos iluminó un rayo desde el cielo y dije no fue un proyecto creado por la propia comunidad a partir de 10 meses de talleres de memoria cultural ahí estaba Orley Maso Orley Maso estaba Gloria Ospinda estaba Mamachila había una niña de 8 unos niños de 8 años y un señor de 83 que se me olvidó en ese momento el nombre era una maravilla y crearon un proyecto que era centro de desarrollo cultural de Moravia conseguimos que una fundación privada nos pagara un arquitecto Rogelio Salmón el mejor arquitecto del país en ese momento el único edificio de Salmón de Medellín es el centro de desarrollo cultural de Moravia él no lo había terminado porque murió en medio de la construcción pero conseguimos además que ese centro fuera financiado 100% por fundación privada y una fundación privada puso los casi 5 mil millones de pesos que costó y nos puso una condición que nunca dijéramos el nombre ni pusiéramos una placa de esa fundación ahí porque estamos haciendo un pago deuda social histórica el abrazo de un sector empresarial de la ciudad a ese barrio entonces Moravia hoy yo creo que es un barrio como decías con muchos problemas pero es un barrio con muchas transformaciones y uno va donde Cielo el Guina la fundación no va sin su urbano o va donde Lina Tobón a la corporación Mangle al proyecto de Capoeira y uno va al barrio y lo recorre Cielo hizo la maestría conmigo Cielo estuvo becada en la maestría de urbanismo y hizo el trabajo sobre organizaciones del barrio es eso es decir es un barrio con una capacidad instalada social colectiva y personal que es tremenda Jorge y entonces bueno tenemos que pensar vos también hablabas ahorita de las organizaciones que vas a visitar en los territorios por ejemplo vas a la 3 entonces vas a Casacolacho vas a Zumbata vas a todos estos lugares a los procesos que se hacen en Moravia pues los también en la 6 o nuestra gente en la 2 yo tengo una pregunta frente a eso a mí me han hecho algunas personas me decían vea yo yo creo que las alcaldías de Fajardo y de Alonso fueron muy buenas en términos de urbanismo y demás pero a lo mejor no hicieron bien la tarea en el fortalecimiento de las organizaciones sociales como que pareciera que las organizaciones sociales les faltó no sé porque desafortunadamente y uno lo ha visto también en esta y en la alcaldía anterior que las dejaron abandonadas la debilidad que tienen y entonces como se empiezan a romper y acabar esos procesos que hay que hacer ahí como el estado yo creo que nosotros yo tengo una lista por ahí de errores que nosotros cometimos y de cosas que nos quedaron faltando yo creo que es necesario hacer ese inventario en los últimos años ver que lo que se ha hecho sirvió ver que lo que se ha hecho no sirve y como decías no analizarlo desde la nostalgia sino desde la realidad desde las verdades si no nos decimos la verdad sobre lo que está pasando es imposible construir un proyecto de futuro creo que es una frase que te tomé por ahí de algún texto que escribiste y es en el 2009 Aluncio Salazar me pasó de la Secretaría de Cultura a la Secretaría de Desarrollo Social y Económico y ahí él unía organizaciones Federación de ONGs Asociación de Cooperativas en fin y llegamos a una conclusión era necesario emprender una política pública de fortalecimiento de la sociedad civil para fortalecer precisamente esas organizaciones barriales y el sector social pero yo creo que le falta eso hoy a Medellín yo creo que nos quedamos muy corticos hoy es necesario volver a pensar en cosas que se hicieron en la década de los 90 desde la Consejería Presidencial desde la Alcaldía desde la Federación de ONGs con apoyo de Cooperación Internacional para fortalecer nuevamente organizaciones y tejido no solo en las organizaciones no en el tejido social para volver a pensar en cuáles son los temas claves de esas organizaciones para que tengan esas organizaciones en el trabajo colectivo su esencia porque algunas de esas organizaciones además han terminado siendo operadoras de proyectos públicos simplemente operadoras contratistas y yo creo que tienen que volver a pensarse en función de sus territorios entonces sí yo creo que es un desafío hoy volver a pensar en el fortalecimiento de organizaciones comunitarias de base fortalecimiento de ONGs fortalecimiento de colectivos fortalecimiento de redes de todo tipo en la ciudad de Medellín ese es uno de los desafíos hoy hacia el futuro Jorge y hablemos de un programa que vos me lo presentaste yo recuerdo cuando yo era candidato al consejo hace cuatro años te pedí una cita y vos me dijiste y te la di si me la diste y me dijiste tres cosas me dijiste primero usted esta ciudad tiene que pensar en el valor simbólico de la cultura cuál es el valor simbólico y qué es lo que queremos hacer segundo vos dijiste la Secretaría de Cultura debería tener mínimo el 3% del presupuesto y de eso todo el 1% debería ir dirigido a la cultura viva comunitaria a fortalecer todo este tema de la cultura viva comunitaria yo quiero que hablemos de la cultura viva comunitaria y que me digas qué fue lo que lo que lo que te llevó a construir una política pública de cultura viva comunitaria el viernes estábamos en Canchimalos Arturo Baos nos había hecho la invitación desde el domingo anterior y cómo están esas organizaciones de cultura viva comunitaria hablamos también con el gordo de barrio comunitaria mira cultura viva comunitaria son todas esas expresiones culturales que existen en los barrios en las zonas rurales y que piensan los territorios y las poblaciones desde una esencia cultural o son también organizaciones sociales como Convivamos por ejemplo como Picacho con Futuro que tienen en la cultura no solo una de esas herramientas sino una de sus estrategias de organización y de abordaje territorial en Brasil le llaman a estos puntos de cultura y nosotros aprendimos mucho de las políticas de puntos de cultura con el que fue responsable en el gobierno de Lula en el ministerio de Gilberto Gil Ministerio de Cultura Celio Turino que además estaba acá también muchas veces en Medellín aquí en la casa y con Celio aprendimos mucho de ese trabajo de puntos de cultura Medellín ha sido protagonista latinoamericano de la red plataforma una plataforma latinoamericana junto con Lima fuimos la primera ciudad que las primeras ciudades Lima y Medellín que hicieron una política pública de cultura vía comunitaria en el 2011 yo en ese momento ya no estaba en la Secretaría de Cultura estaba Luis Miguel Úsuga y ese impulso se dio mucho a las propias organizaciones con Jorge Blandón de nuestra gente con Arturo Pau de Canchimalos con Miriam también de Canchimalos con Yamili de Radio Biblioteca con toda esta Casa Amarilla o este trabajo de organizaciones múltiples de Casa Arte de Altavista todo con Fernando García para recomparse impulsar esos proyectos para que fuera política pública ¿cuál es el significado profundo de eso? esas organizaciones cuando estiran la mano las empresas y el gobierno creen que están pidiendo y lo que están es ofreciendo estiran la mano es para ofrecer miren yo conozco el territorio mejor que usted conozco cada rincón del barrio miren yo conozco las organizaciones del barrio mejor que usted ojo las buenas y las malas de acuerdo conviven además con los bandas del barrio conviven porque además son sus compañeros sus amigos de infancia o de juventud conocen la geografía humana yo digo que saben quien quedó embarazado ayer a las 14 horas del día el día anterior y saben que tienen que hacer para el futuro pero además tienen conceptos tienen metodologías tienen pedagogías tienen didácticas tienen materiales tienen procesos tienen productos entonces le ofrecen a la institucionalidad pública a las empresas toda esa cantidad de proyectos el know-how cultura viva comunitaria es una forma de asumirse en el territorio de la población y tiene mucho para ofrecer hoy se necesita que la próxima alcaldía le pare más bolas a los proyectos culturales barriales y rurales de Medellín porque hay una fortaleza tremenda para construir la convivencia en esos barrios tenemos colectivos culturales digamos asociaciones grupos y demás que es lo que estamos hablando que es la cultura comunitaria tenemos equipamientos urbanos las uvas teatros parques biblioteca en fin tenemos una infraestructura física tenemos presupuesto es decir Medellín es una ciudad que tiene plata que tiene que abrir una discusión tal vez en materia tributaria en un futuro lo que sea pero que en términos generales tiene un buen recaudo pareciera que tenemos todas las condiciones para construir un super proyecto cultural y de sociedad pero entonces hay un problema también de gobernanza yo creo que y lo mezclo esta respuesta con lo que decías ahora de lo simbólico yo me pregunto cuál va a ser el resultado cultural de la presente alcaldía de Daniel Quintero y no lo encuentro no lo encuentro y el presupuesto que tiene es un presupuesto muy importante 130.000 140.000 millones de pesos anuales que es lo que hiciera cualquier otra ciudad del país distinto a Bogotá 7.5 billones este año el presupuesto el presupuesto de la ciudad 7.5 billones claro entonces Medellín ha bajado su porcentaje para la cultura yo tuve la fortuna cuando era secretario llegamos a manejar el 5% del presupuesto municipal hoy es menos del 2 pero es una cifra importante 140.000 millones 130.000 millones de pesos pero no saben qué se está yendo a quiénes se está fortaleciendo ese proyecto cultural porque uno ve muchos vacíos en la política cultural de Medellín en la programación cultural uno ve los parques bibliotecas hoy no sé un poco abandonados de esa programación cultural uno ve las casas de la cultura sin mayor emoción uno ve las redes de formación artística con procesos de contratación de 3 o 4 meses que es increíble no tiene sentido entonces creo que ahí es necesario revisar eso que podríamos llamar la jardinería cultural qué se hace con el dinero y cuál es el valor simbólico que se le aporta cada año al proyecto cultural de Medellín pero también cuál es el valor simbólico y el valor real que le aportan la cultura al proyecto de ciudad y cuál debería ser yo creo que tiene que ser la deconstrucción de esa nueva sociedad yo creo que además en este momento en pleno proceso de paz se firmó hace 6 años y tenemos 20 años más para consolidar un proceso de paz real en el país el proyecto cultural y el proyecto educativo se convierten en la construcción de un proyecto de convivencia de un proyecto para aprender a apreciar la propia vida y un proyecto cultural que nos permita aprender a vivir con el otro que nos permita entendernos como sociedad Daniel es que somos una sociedad la de Medellín muy adolescente todavía esta ciudad hace 60 años solo 60 años teníamos la sexta parte de la población apenas somos como nuevos vecinos mucha gente ha llegado a esta ciudad en los 60 años desplazada por violencias o por pobrezas apenas nos estamos conociendo apenas estamos comenzando a ser sociedad ¿cuáles son nuestros referentes musicales comunes? hoy como dice Medellín suena reggaetón Maluma J Balvin Karol G y eso es otro nuevo reggaetón pero ¿cuáles son las te vas para el Pacífico y decís las músicas del Pacífico y te vas para el Atlántico y decís las músicas del Atlántico te vas para la zona Andina las músicas de la zona Andina te vas para los Llanos las músicas de los Llanos ¿cuál es la música de Medellín? o sea ¿a qué suena Medellín? ¿cuáles son nuestros referentes culturales propios? hay una mes hoy somos y digo por fortuna una sociedad adolescente es decir tenemos todavía mucho por construir como sociedad si somos capaces de hacer un proyecto cultural de sociedad no solo de la Secretaría de Cultura si todo el gobierno municipal de Medellín se convierte en un proyecto cultural la Secretaría de Educación como un proyecto cultural la Secretaría de Infraestructura como un proyecto cultural la Secretaría de Hacienda como un proyecto cultural la Secretaría del Departamento de Planeación como un proyecto cultural todo que es diseñar una sociedad desde una perspectiva cultural ¿qué tipo de sociedad? ¿cómo diseñamos los parques? ¿cómo diseñamos el espacio público? ¿cómo diseñamos el mobiliario urbano? ¿cómo diseñamos la gestión pública municipal? el derecho a la información verás en un gobierno que hoy nos dice tantas mentiras en un gobierno donde la mentira es clave van a defender hemos hablado de Telemedellín también te tengo que hacer una pregunta de Telemedellín porque yo les quiero contar que el primer acercamiento cuando ya estaba yo en el ejercicio como concejal una vez llamé llamé a Jorge no Jorge me escribió un mensaje y me dijo Daniel estoy preocupado con Telemedellín y yo decía Dios mío yo estoy preocupado con EPM con presupuesto participativo con un buen comienzo de educación pero yo dije bueno Jorge y cuando nos sentamos y vamos a conversar me hablaste de la televisión pública montamos un debate sobre televisión pública en el primer año en el 2020 en ese momento era 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 Mabel López la gerente de Telemedellín y hoy está de vicepresidenta en comunicaciones en EPM yo recuerdo yo recuerdo pues el amor tuyo por por la por la televisión pública entre otras cosas pues hiciste televisión pública con Arriba Mi Barrio que fue un programa referente de esta ciudad y que que lo acabaron también yo quiero que nos hables un poquito el papel que debería jugar Telemedellín en la construcción del proyecto cultural de esta ciudad primero los canales públicos de televisión cualquiera que sea Teleantioquia Telemedellín no pueden ser los voceros oficiales de los gobiernos es decir el canal Teleantioquia no es del gobernador y te diría no es de la gobernación es un canal de la comunidad que administra la gobernación así para mí hay un buen ejemplo de televisión pública en Colombia que es Señal Colombia vos ves Señal Colombia y es un canal que no es un canal oficioso no es el canal de la presidencia no lo fue en el gobierno anterior no lo fue en el gobierno anterior no lo fue en el gobierno anterior no lo es hoy son canales que mantienen digamos la libertad de creación y la libertad de programación por encima de los gobernantes de turno que es lo que pasa con el canal Encuentro en Argentina o que es lo que pasa con la BBC de Londres o que es lo que pasa incluso con Televisión Española en fin con canales públicos los canales públicos tienen que ser canales ciudadanos canales educativos canales culturales canales donde en el aquí te ves el eslogan anterior de Telemedellín tiene que ser posible pero es que el canal lo convirtieron Telemedellín lo convirtieron ahora en el vocero oficial del alcalde Daniel Quintero y de su grupo no es un canal ciudadano no es un canal público es un canal oficialista es un canal oficialista y eso quiere decir un canal privado porque lo privatizaron para los intereses del alcance sus intereses privados políticos y sus intereses privados económicos entonces vos no encontrás las voces divergentes ahí vos no encontrás la otra ciudadanía distinta vos no encontrás incluso noticias encarcelan a la secretaria de educación del municipio y no sale la noticia en el canal de televisión público de la ciudad eso es increíble es una negación de la realidad hace 150 años Eduardo Galeano contaba en uno de sus libros Memorias del Fuego un escritor uruguayo contaba estaba explotando un volcán en Guatemala y el dictador dijo sacó un decreto el volcán no está explotando entonces es parecido a esto está en una situación de crisis la ciudad y para Telemedellín no hay crisis y no cuentan entonces primero los canales públicos tienen que ser canales ciudadanos hay que intentar nosotros mismos yo creo que cometimos muchos errores en el manejo del canal de Medellín porque también en muchos se convirtió en un canal oficial u oficioso también de nuestras vocerías y no tiene sentido tienen que ser canales con una perspectiva ciudadana mejor y segundo tienen que ser canales donde se construya las culturas desde lo cotidiano y donde se construyan nuevos elementos educativos para alimentar esta construcción de sociedad Jorge entonces Medellín tiene con que construir un proyecto cultural de aquí para adelante con claridad frente a la gobernanza de los equipamientos que ya tenemos con plata con presupuesto con vuelta política con mira me haces pensar en algo hace una semana en el centro cultural de la moneda en el palacio de gobierno de Chile me pidieron una conferencia y me preguntaron por Medellín y por algunos twitter que yo había puesto sobre la alcaldía dije mire Medellín está parece un edificio y ustedes que en Chile saben de terremoto les dije parece un edificio de un terremoto ese edificio esta alcaldía la ha hecho mover el edificio y la alcaldía también yo soy de los que pienso que la alcaldía de Federico Gutiérrez fue una alcaldía desastrosa para Medellín entonces en esa alcaldía se ha hecho mover el edificio han aparecido algunas fisuras e incluso alguna grieta ha aparecido pero el edificio no va a caer y por qué no va a caer por las bases antisísmicas y las bases antisísmicas es lo que hemos logrado consolidar durante 30 o 40 años en Medellín de esos elementos de fortalecimiento de fortalecimiento de esa base social de esa capacidad instalada en los barrios pero también de fortalecimiento institucional de esa mayor institucionalidad pública una parte importante de las denuncias contra los funcionarios de la actual alcaldía han salido desde adentro de la propia alcaldía de funcionarios públicos que defienden lo público que son leales a lo público y no al gobernante de turno eso es lo que tiene que pasar entonces yo creo que Medellín tiene unas bases antisísmicas y esas bases antisísmicas necesitan hoy después de estos movimientos telúricos que estamos teniendo van a necesitar reforzar tapar las grietas hacer nuevas estructuras antisísmicas recoger los aprendizajes positivos y negativos de los últimos años y emprender nuevos caminos yo creo que es un buen momento hoy para Medellín después de este duro de estos duros cuatro años o estos duros ocho años yo creo que es un buen momento para repensar para volver a construir un proyecto de ciudad y un proyecto de sociedad Jorge no pues muchas gracias yo creo que para ser este el primer podcast y la primera conversación no pudimos haber escogido un mejor tertuliante aquí pues que se sentara y de verdad que muchas gracias por pues por lo que has hecho por la ciudad por lo que has pensado porque siempre sos una una voz crítica independientemente de quien esté al frente del poder y del gobierno y con una capacidad de reflexión que se necesita de verdad muchas gracias Daniel siempre dispuesto a la conversación que además es lo que nos construyó hace 30 años un camino las conversaciones y cuando me dicen ustedes se presentaron a conversar ¿quiénes? y dije todos empresarios y comunidad organizaciones no gubernamentales y gobiernos de los tres niveles nacional departamental partidos políticos de todas las tendencias entonces a mí me preguntan en otros países ah y se sentaron a conversar a pesar de las diferencias y yo no 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 a partir de las diferencias si solo si solo conversamos con quienes piensan como yo con quienes se visten como yo con quienes se peinan como yo bueno yo no me peino con quienes comen lo que yo como eso no es una sociedad eso es una iglesia y yo estoy muy lejos de las iglesias no me gustan los guetos me gusta la construcción de sociedades gracias Jorge bueno entonces un abrazo para todos para todas gracias por llegar hasta aquí y vamos a seguir teniendo conversaciones muy chéveres en este podcast que se llama Medellín tiene con qué Medellín tiene con qué y y y y y y y